No, literalmente como lo vea ahorita Así A las 7.45 y a las 8 en punto, papá Y mírame, cuando yo voy a correr Todavía vamos a correr No, con los zapatos aquí, con los zapatos Ay, no, Marlon No, no, si no se puede Sí, hay diferencias, no, pues no Envidioso Hay que ir a cambiar Mire, y usted a Jocelyn se le ha cambiado Ni siquiera le hemos visto como a venir a Jocelyn Una garrapata, andas, mira Una garrapata Soporte Modelaje, modelaje ¿Cómo dijo, cómo dijo Modelaje Es blanquita, Jocelyn ¿Cómo dijo? Ah, blanquita Esta bicha Esta bicha es la virreina del 4K Ah, sí Es la virreina No es ni sé cómo llegó ahí, pero llegó Ya quebró los trenes Ajá Mire, mira el día Una vez que hiciste todas las cosas del 4K Camisa Toda guardada Tengo el suéter Por si volvés El suéter negro Porque lo negro era para mí Ajá El negro ahí lo tengo La corona Pero las camisas Las camisas del 4K Es que una por ahí las tengo regaladas Tiradas ahí en el cuarto Y se fue En el carro No, escuché Que hablaban que yo había dejado cosas No, vos no haces nada Yo lo escuché Y yo dije ¿Qué? Hasta quizás lo que no era mío me llevé Sí, que yo sepa Que yo sepa Años 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 Como que más seca No sé Que ha agarrado más cuerpazo No No Lo mismo creo que hasta No Sí, lo mismo No No Hija Si es cierto Que te estaban matando los riñones Pero tampoco estaba así Era El 4K Yo que la estaban matando Sí, el 4K Yo que la estaban matando Jamás había desaparecido hasta ahorita Jajajaja El 4K Nosotros estamos más vivos que nada Sí, miren Bien llenito Vivitos Bien llenito También hay hijos Es que vos Vaya Ya nos moríamos Me acuerdo cuando yo Me acuerdo cuando La yo se necesitaba Así de vivo Y yo la fui a verba Porque escuchaba algo en mi cuarto La fui a verba Y la llegué a encontrar Que ya no se podía ni levantar Me decía Ya no aguanto Yo siento que ya me muero ¿Pero has comido algo? Le dije yo No he tomado nada en 3 días No he comido nada en 3 días Ay no No me recuerdo Uy, estás jodido Te vas a morir Mañana me voy Mañana temprano Sí, es que también Pero yo pregunto Cómo tuviste fuerza para viajar sola Y con escala en Ciudad de México En otro lado Escala en Guatemala Y como tuviste Pues vos Si allá no tenías fuerza Para levantarte Y para andar en No, ya sabes mi capricho Yo cuando Literal Es que él me vio bien así Pero yo dije No me voy Porque aquí no hago nada Y hacer un capricho de malo Porque si hubiera un capricho de bueno Hubiera Ajá ¿Y aquí qué fue de vos cuando llegaste? ¿Qué hiciste? Que fuiste a internar No, que qué hiciste ¿Un hospital? ¿O qué? ¿Y salías por ser una casa todavía? Pues sí, pero entonces no fuiste al doctor No Vaya a creer Y yo le dije ¿Por qué? O sea, digamos Yo ya me desligué de aquí Y dije yo Obviamente no voy a ir a Es que vos sentías la presión De que digamos allá Estabas vos allá Y que nosotros grabando Y yo Y encerrada ¿Y yo? ¿Eso fue tu presión? Pero yo le dije Que la íbamos a llevar al hospital Y que ahí la curaran Un día Va a estar buena Y ahí va a andar con nosotros Hasta suerte Y todo eso Ajá Llegó Y ahí por si Le saludes Al que las ayudó Y de chugas Y de chugas Y de verdad pues Y que no ya dijiste Que tenías todo listo chugas Dijo que tenía Una zapatilla Pero excelente Ni el pantalón Papa De los de serie De los de serie Ni ese centro Todo amarillo No ve chugas Ni aún así Papa ¿Qué pasó? Sigue agarrándote No veo Pero el sobaco No Mira El mantechuco Pero el sobaco No Mantechuco No 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 Y eso Es que se tomó De en serio El papel El papel La Jenny No hombre Si es para mal La Jenny Mira como anda Y mira Hasta estrenando Estrenando Vestido Sin chubo Al revés Al revés Anda Al revés Está Está al revés La letra Mira Y si te vas a poner Sandalias Tacones O algo Tacones Tacones Tiene que ser Tiene que ser Mira ¿Sabes para qué está bueno Ahorita? Para bailar con la Jenny Pero no para bailar Con la quinceañera Papá Si Si querés Uno de estos topes El diablo El diablo No le habla A la cabal El bom Sapo Paterna Y Julio Así ya como Miran a la Jenny Se le echan Ustedes De aquí Para acá De vieron Una vuelta Encima Tal vez No Es que ahorita Está la cara Le mira más o menos El diablo El diablo El diablo Dice que De la cabeza De la boca Para arriba Y hasta Ha perdido Peso Ha rebajado Un poquito Sí Como andamos Como andamos Cuando nos caminamos Mira Antes Ya no puede Y ya vas a ver El después Ahorita Mudo trabajador Sí Y va a ver Un después Pago Sí Claro Bueno después Claro Si quieres Nos ponemos La cámara Nosotros Porque Saben Con la Mujer 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 Imagínense La Jenny Decepcionada De la Mujer 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 Yo te voy a Comprar La ropa Mi amor Y no la Compraste Y como Va a salir Con pantalón De ese color Y así De arrugado Pero con las zapatillas Como se te ocurre Aquí no estás En México Papá Aquí estamos En El Salvador Aparte de esa Que zapatillas Son 11 Y vos 8 Mira Mira Y los ojos Malos Para vestirte Pero Chuga Y que camisa Vamos a tener Que hacer Un milagro De última Hora Rosada Con zapatillas Con Venga Que venga Que lo venga Calificado Fermín Fermín Que lo venga Calificado No 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 Fermín Como un Diseñador De moda Dice Ah 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 El tiktokero Famoso Dice 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 Famoso Dice Él Él es El acompañante De la quinceañera Solo mirarlo bien De la quinceañera De la quinceañera De la quinceañera Él va a representar a Chilolo Supuestamente como papá ¿Qué podemos hacer ahí? Decirle que no pude encontrar Otro padre De la quinceañera De la quinceañera No había otro papi rico aquí Yo voy a bailar ¿Por qué te saco? Pues Tengo allá Mi amor Que no me quince Es que Es que Esta fe Fue de Mejor que el papi Ay no Ay no Ay no Ay no No es que Yo porque quería sacar A mi sí Me gustaría Mira 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 No de veras Mira 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 Ay no 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 Tienes que saber vestirte para la vocación Y esta vocación papá es más oscuro porque vos sos el acompañante Pero está bien que ha venido ahorita y que ha venido lo más ocupado Ayer tú solo Pero todavía pensaba cuando te preocupé ahorita te vamos a ayudar y te vamos a poner bien papi rico Como como Vos le vas a ayudar ahorita Si no Si no ahí es la última La última opción Ahí Más payaso De miro La voz de la 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 para acá un poco y regadita esa mesa quitan la de ahí lo más antes posible vayan a ponerla ya un rincón por ahí esta otra también allá al rincón y vamos a dejar mesa por aquí por aquí si se puede y de ahí para allá así 30 mesas van 30 eran 30 si este pero ordenado vano así como están obviamente no que pero viendo como como con la vista para acá vista para acá así para acá para para esta parte de esto lo que va a ir viendo ustedes que sea el centro en la posición para acá y estábamos viendo que con la gente pues yo te dije a vos no va a venir mucha gente yo te dije yo te dije no creo que mucha gente porque la invitación ha sido muy así muy limitada pero yo creo que al sol le tiene miedo esto es más para el salvador viejo se dice una hora yo pero le dije a la jenny poner las tres para que la gente viene como a las cuatro pero viajó a las cuatro vienen más tarde y por ahí las cinco y no nos va a tocar que real comer bastante y si pusiste en la habitación cena o algo y si quieres llevarlo para allá para el corredor mi mamá y dejar que los corredores el corredor dejarlo dentro que no se va a quedar bueno entonces vamos a cambiarnos y vamos a resolver ha 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 ha